No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si querrás poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor, ni tú ni cada opción, no tengo más partido que mi amor Dime algo baby piel, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez, yo pueda darte algo de valor O tengas con amor y con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si querrás poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón, te juro que tal vez, yo pueda darte algo de valor No rompas más, mi pobre corazón, te juro que tal vez, yo pueda darte algo de valor Cruzando la frontera me encontré con él, era un tipo medio raro, pero me cayó bien Me dijo viajar con carreteros, pero justo llegar, el rodeo que me espera ya Me dijo conserva, hasta que no hay más emoción, que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete, cuando mal andas suerte, soy payaso de rodeo Les digo ven, ven, ven animalito, ven, ven y sígueme, verás lo que vas a aprender Sabes que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso, soy payaso de rodeo Subtitulado por Jnkoil Patrimonio Patrimonio Subtitulado por Jnkoil